Este hombre fue capturado tras haber hurtado un vehículo frente a la entrada del Hospital Nacional Jorge Massini en Sunsunate. Se da el caso que una persona, una familia llega al Hospital Massini a pasar consulta y a comprar unas medicinas cuando de repente dejan el vehículo estacionado cerca y cuando se dan cuenta pues se lo habían hurtado. La familia de inmediato le llama a la policía y se activa el plan bloqueo. El plan bloqueo consiste en cuando la denuncia es oportuna, se bloquean todas las entradas y salidas de lo que es la ciudad de Sunsunate y sus municipios adjuntos. Según la PNC, después de varios retenes, el hombre fue localizado en la carretera que conduce de Sunsunate hacia San Salvador, específicamente frente a la residencial Santa Teresa del municipio de Izalco. Vale aclarar que la denuncia fue bastante efectiva porque fue de forma rápida y tal es así que se detiene a la persona con el vehículo yendo para Izalco, ya para San Salvador. Por otra parte, las autoridades mencionaron dónde residía el detenido, ya que en las últimas capturas hechas todos venían de diferentes partes de San Salvador a cometer este delito. Ellos afirmaron que él procedía del Congo Santa Ana. Este será procesado por hurto de vehículos. Para Carasucia Noticias, Odir Palma.